Ay, mi amor, qué bueno que te encuentro despierto, cariño Hola amor, ¿cómo estás? Fíjate temprano ¿Por qué no has pagado la tarjeta? Discúlpame, mi amor, pero estoy aquí internado ¿Y qué? ¿Me voy a perder la oferta o qué? ¿Y qué quieres que haga si estoy ya todo el tiempo aquí? ¿Y no tienes 50 en efectivo? ¿50 pesos? Ay, ¿cómo crees? ¡50 mil pesos! ¿50 mil pesos? ¿En un bolso? No podemos pagar 50 mil pesos en una bolsa, por favor Ah, ¿pero por qué no? Todos los esposos de mis amigas descomplacen en todo Y tú a mí jamás me complaces en nada Porque los esposos de tus amigas son millonarios Nosotros definitivamente no Siempre es lo mismo contigo Mira, ahí en la casa está la cartera ¿Puedo ir por ella? ¿Me lo juras? Ay, mi amor, eres el mejor marido del mundo ¿Sabías eso? Regreso más al rato, ¿ok? Perdóname que te lo diga, pero tu esposa es una... Sí, ya sé, ya sé, ni me lo digas ¿Por qué crees que ya no quiero estar con ella? Ya quiero estar contigo Tú sí me escuchas, sí me entiendes No tienes por qué sentirte mal, Fer Eres una buena persona ¿Papi? Ay, mi amor, qué bueno que viniste Te traje algo Ay, corazón, no te hubieras molestado ¿Ya viste? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué es eso? Está increíble, ¿no? Está muy bonito, pero ¿qué tiene? Pues precisamente eso Quería ver si me lo comprabas Sería muy bonito, corazón ¿Pero no crees que primero habría que vender el tuyo? Pues sí, papi, eso sería lo ideal Pero pasó un idiota y me pegó ¿Cómo crees? Sí ¿Cómo crees? ¿Pero estás bien? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue eso? El viernes pasado Ay, Vivi, el viernes pasado, por favor ¿Por qué no te haces ya responsable de tus acciones? Todo tiene consecuencias, ¿entiende? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me suba así? ¿Al camión? Que trabajes, eso es lo que quiero, Vivi Que ya por fin te hagas responsable Eres tal como dice mi mamá Egoísta y codo ¿Sabes qué? Mejor ya me voy Siempre es lo mismo contigo Vivi No puedo creer que se traten así Es que ni siquiera te preguntó cómo estás Yo tengo la culpa Por darles todo manos llenas Tengo una idea Y tú me vas a ayudar Amor Sí Acabo de hablar con el doctor Me dice que tengo Algunas horas más de vida nada más Necesito verlas Sí Sí No puedo Pasar las últimas horas de mi vida solo Sí, por favor Mi amor Mi amor, ¿cómo estás, cariño? Se me hizo un poquito tarde, ¿me permites? Gracias Se me hizo un poquito tarde, mi amor Pero ya estoy aquí Necesito que me hagas un favor Quiero que me firmes esos papeles, papi ¿Qué es eso? Es el testamento, papá Ya lo checó el notario Todo está en regla Solamente hace falta que me pongas una firmita aquí ya, mi amor Es todo ¿Testamento? Cariño, tenemos que pensar en todo No sabemos qué pueda pasar mañana La mamá se va a dejar en la calle, ¿verdad? ¿Qué te pasa, mamá? Eres una egoísta Con permiso Vivi No, papá Pues Yo también traigo un testamento Sabía que Mi mamá se iba a querer quedar con todo Mira, papi Fírmale aquí Mi mamá solamente piensa en ella Pero no No puedo creer Me estoy muriendo Y ustedes piensan en el dinero Es que Tenemos que pensar en todo, mi amor ¿Qué tal si te mueves mañana? ¿Qué va a pasar con tu familia? Disculpa, ¿pensar en la familia? ¿Tú pensaste en la familia cuando te metiste con el jardinero? ¿Qué te pasa, muchachita estúpida? ¿Acaso yo le dije a tu padre que le agarrabas la tarjeta de crédito a escondidas Y ahí andabas disparándole a todos tus amigotes en las fiestas? ¿Y sabes qué fue lo peor? Que no solamente fue con el jardinero También fue con Javier, el vecino Ya te estúpida Fernando, mi amor Cariño, esta es tu culpa Ya te estúpida Fernando, mi amor ¿Qué tienes, cariño? Fernando, mi amor, despierta Es tu culpa Esto no es mi culpa Y te callas Seguramente si no hubieras abierto la bocota Él me hubiera firmado ante los papeles Del testamento Esto te pasa a ti por egoísta Ahora nos vamos a quedar en la calle Y vamos a ser pobres Ese no es mi problema Claro que sí Yo soy tu problema desde el día en que nací No eres mi problema Eres el problema de tu papá ¿Mío o no? Pues yo te odio desde el primer día en que nací Pues fíjate que desde el día en que naciste me caes muy gorda, mocosita, estúpida ¡Cállate tú, maldita interesada! ¡Cállate, grosso! ¡Estuvo bueno! ¡Estoy alto! Cariño No puedo creer que ni siquiera mi lecho de muerte pueda mostrarle un poquito de respeto ¿Mi vida? ¿Pero qué? ¿No se supone que estabas muerto? Eso es lo que ustedes quisieran, ¿verdad? Que estuviera muerto Porque solo les enteras de mi fortuna Tú nada más estás viendo a qué restaurante caro te llevo ¿Y en qué puedo gastar contigo? ¿Qué te puedo comprar y comprar y comprar y comprar? Y contigo, mi vida, es lo mismo ¡Lo mismo! Siempre me estás pidiendo que te compre cosas Las descuidas, las destrozas a la semana Y luego pides que te vuelva a comprar cosas, ¿eh? ¡Ya estuvo bueno! ¡Estoy harto! En cambio, Lucero Lucero sí me quiere Ella sí se interesa en lo mío De verdad Ella no está detrás de mi dinero ¿Qué? ¿Esta mujer? Pero esta mujer no te va a dar lo que yo te doy No, claro que no Me va a dar muchísimo más de lo que me diste jamás en la vida Papá, no le digas así a mi mamá ¿Y ahora sí defiendes a tu madre? ¿Hipócrita? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya terminaste la escuela! Porque si ya no eres mi responsabilidad Ya no te voy a estar cuidando las espaldas Espero que sobrevivas allá afuera en el mundo real Papá No seas así No seas así Las dos son iguales Unas arpías Las dos están buscando nada más mi fortuna Y de una vez te aviso Te aviso, Laura Que esta misma semana vas a tener una noticia Una llamada de mi abogado Para ver lo de los papeles del divorcio Pero, cariño ¡Pero nada! No quiero volver a verlas Así que lárguense, arpías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!